Todos mis esfuerzos están dirigidos a tener un desempeño legislativo excelente y a impulsar el triunfo de mi partido, el Revolucionario Moderno, en las próximas elecciones nacionales. Mi trayectoria política en todos estos años ha sido coherente y de transparencia total. He sido un hombre de partido y lo seguiré siendo. Aún más en esta coyuntura histórica que vive la República Dominicana y en cualquier otra coyuntura. Nuestras acciones políticas siempre están en consonancia con las de mi partido, el Revolucionario Moderno, que en el día de ayer filpó su posición en torno a este tema. Y también en consonancia con el que es mi precandidato presidencial, el compañero Luis Abinader. No nos podemos dejar arrumar por rumores que solo obedecen a querernos introducir en la lucha interna de un partido que lamentablemente no ha podido resolver en más de 19 años de poder los problemas nacionales. Y mucho menos ahora ha podido resolver sus problemas internos y por lo tanto nosotros no somos de ese partido. Por lo que ratifico que no he participado, que no voy a participar en tratativas para reformas constitucionales. Porque mi partido, oígase bien, mi partido así lo ha determinado y nosotros incluso firmamos un documento. Por lo tanto, rechazo de todo plano esas falsedades que obedecen a lo que ustedes modernamente ahora le llaman Fox News. Fox News, falso de toda falsedad, son noticias falsas.